La última etapa de la Vuelta a Costa Rica 2023 estuvo lejos de ser un paseo para el campeón Juan Diego Alba del Movistar Bets PC. Sus dos principales rivales buscaron durante los 99 kilómetros dispuestos para el cierre, poner en apuros al portador de la camiseta fluorescente patrocinada por Telecable. Por un lado, el colono Bike Station Colby de Sergio Arias lanzó su propuesta desde los primeros kilómetros con Jason Huertas, quien manejaba un doble interés buscando la clasificación de las metas volantes. Por su parte, el 7C Economy La Coinex hacía su propuesta con cuatro integrantes, Gabriel Rojas, Sebastián Brenes, Donovan Ramírez y Luis Daniel Oces. En la fuga también se involucraban Richard Zamora del Coffee Experts Repuestos Mena Volcano, Daniel Bonilla del colono Bike Station Colby, Esdras Morales de la Selección de Guatemala y Pablo Mudarra del Arroz Esio Doctor Orozco Cable 1 BCT. El primer lugar de Huertas en la segunda meta volante del día y las dificultades que tenía Marcos Sánchez para continuar en el grupo principal por el distribuidora Cruz Tecnofores Trama Atómica le permitía al corredor del colono Bike Station Colby firmar el liderato de la especialidad. Entretanto, el grupo líder quedaba reducido a cuatro corredores, los tres integrantes del podio Juan Diego Alba, Kevin Rivera y Sergio Arias, además de Leandro Varela, conformando el grupo que definiría el circuito presidente. Gabriel Rojas aprovechaba las dos vueltas finales para lanzar un ataque de lejos, mientras que sus compañeros y los integrantes del colono Bike Station Colby seguían forzando la marcha del líder. Rojas se apoderaba de los puntos en la última meta volante y también de la línea de sentencia, celebrando en solitario su primera victoria en la Vuelta a Costa Rica. El guatemalteco Esdras Morales también lanzaba su apuesta por ascender al top 10 de la general individual, cruzando en la segunda posición, mientras que Sebastián Brenes del 7C Economy La CoinEx le daba el tiempo al lote líder con 2 minutos y 33 segundos de diferencia. Juan Diego Alba celebraba oficialmente el título de la Vuelta a Costa Rica, el número 22 para Colombia y el segundo consecutivo para el Movistar Bets PC de Ecuador. Kevin Rivera del 7C Economy La CoinEx y Sergio Arias del colono Bike Station Colby completaron el podio final. Sí, la verdad, muy contento. Primero que todo agradecerle a mi Dios porque me ha dado las fuerzas suficientes. Pensé que el circuito iba a ser más tranquilo, la verdad. Recibí muchos ataques de parte de Sergio y de Kevin y bueno, yo creo que he sabido sobrellevar el día. Me he quedado sin los compañeros que al inicio dieron un trabajo espectacular, pero después de cuatro vueltas los ataques han sido muy duros y bueno, he quedado prácticamente solo contra los rivales. Y yo creo que al final la mente es donde juega mucho y bueno, gracias a Dios aquí estamos de ganadores, ahora sí. Juan, ¿se imaginó que el circuito iba a ser tan complicado y que lo iban a atacar tanto? No, como te digo, pensé que iba a ser un poco más tranquilo, o sea, que iba a ser literalmente tranquilo, pero no. Fue un circuito demasiado exigente, ese repecho dolía, costaba bastante vuelta tras vuelta y justamente ahí me atacaban. Después del repecho también venían unas partes sillas complicaditas y bueno, yo creo que al final he contado con las fuerzas, gracias a Dios y aquí estoy ganado. Juan Diego, ahora sí, ya podemos decir que es campeón. Ayer lo decíamos que todavía faltaba. Saluda a su familia que ha estado reportando la sintonía y que ayer usted pues muy sentido les dedicaba un mensaje. Ahora sí, Juan Diego Alba es campeón de la Vuelta a Costa Rica. Sí, sí, ahora sí. Esto es un regalo prácticamente para mi hija, que justamente cumple los cinco años y nada, ya le saluda a mi mujer, a mi papá, mi mamá, que ya mis hermanos que siempre están ahí pendientes de mí y nada, todo esto es dedicado a ellos y bueno, también a todos los muchachos del equipo que hicieron durante todos los diez días un trabajo magnífico. Nos quedamos con un buen sabor de boca aquí con mi compañero, campeón de los jóvenes, yo campeón de la general y felices, la verdad que felices de ganar esta Vuelta a Costa Rica. Les envío un saludo a Movistar, a VSPC, a Teams, a CAS, a Gios, bueno, a todos los patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos acá, a los masajistas, a los mecánicos, al técnico y a todos aquellos que están en Ecuador pendientes de nosotros y que hacen prácticamente posible que este proyecto sea realidad. Una última, Juan, ¿dónde cree que estuvo la clave para llevarse el título de la Vuelta a Costa Rica? Bueno, yo creo que fue, vaya, dos etapas antes, no recuerdo ya ni las etapas, no, la etapa 6 que fue donde me fugué de salida, yo creo que ahí fue la clave, las otras etapas sabía que podía descontar, entonces yo creo que ahí fue la clave, que gracias a Dios cabimos casi la mayoría del equipo en la fuga y descontamos bastante. Exacto, José, como vos lo decís, bueno, primero que nada saludarlos a ustedes por la oportunidad, gracias, agradezco a mi equipo, por ONU Vice Station Colby, por tenernos acá, ¿verdad? Y nada, yo creo que, como vos lo decís, somos muy amigos, a lo último en carrera, en carrera yo creo que hay que apartarse un poquito de las amistades, de vez en cuando se necesitan también, pero nada, Marcos es un rival bastante fuerte, al igual que en mi caso yo también pues me defiendo un poquito en eso y nada, yo al principio de la Vuelta no quería pelear a los volantes, después se nos empezaron a dar y bueno, decidimos ir por ellas, ¿verdad? A lo último contentos con el trabajo, el duelo estuvo cerradísimo, ¿verdad? Como vos lo decís, era hoy y bueno, nada, también salimos con una mentalidad de romper la carrera de salida y ganaron los volantes de salida, queríamos la etapa, pero bueno, no se puede todo, ¿verdad? Uno no es de hule, yo siento que lo hicimos súper bien y felicitar a Gabriel, ¿verdad? Que es un gran corredor y se lo merecía hoy. Jason, como usted lo dice, al final había que romper la carrera, desde salida tenían que tratar de desestabilizar al líder Marco Sánchez. Sí, exacto, bueno, José, no tanto desestabilizarlo, ¿verdad? Porque mi idea siempre fue que fuera con nosotros en la fuga y ganar solo los sprints. Cuando yo me pongo adelante y veo que él se está cortando, decidimos aumentar el paso un poco más, veníamos siete corredores, cuatro de siete C, Richard y yo, y nada, yo lo que opiné en ese momento fue mejor asegurar todo de una vez y tirar para adelante, ¿verdad? Entonces, desde el principio sabíamos que estábamos jugando con las metas volantes, pero también estábamos jugando con la etapa porque traíamos casi, bueno, más de la mitad del equipo a rueda de ellos, ¿verdad? Pero no los desestabilizamos, yo creo que lo dimos todo a lo último. Cuando yo ya sabía que había ganado las metas volantes, me puse para mi compañero, Daniel, a ver si podemos ganar la etapa con él, pero bueno, estamos un poquito ya limitados de fuerzas, es el fin de la vuelta. Quizás Daniel no se encontraba hoy, como lo solemos ver, ¿verdad? Es un gran corredor, pero pasa uno por un poquito de debilidad ya en los últimos días y más con el esfuerzo que le ha tocado, hizo el cerro para allá, el cerro para acá, entonces, bueno, nada, como te digo, José, muy contento por el corredor que ganó, porque es un corredor aguerrido, agresivo, me gusta mucho la forma de correr de él y nada, se lo merece. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Por apoyarnos, por transmitir toda la carrera, la verdad que muy contento, muy contento de poder cerrar así, nos esforzamos al 100, los compañeros, primero que todo, para hacer una fuga con la mayoría de nosotros y que sabemos que todo nos puede ir bien en este tipo de terreno y después intentar que Kevin atacara y bajar, bajar uno de los compañeros para subirlo y empezar a voltear. Al final no se pudo hacer lo que queríamos, pero todavía estaba la posibilidad de ganar la etapa y teníamos que aprovecharla al máximo. Gabriel, un poco de lo que fue ese final, cuando ya saca un poco de ventaja, ¿qué le pasa por su cabeza? Porque estaba a las vísperas de ganar la última etapa de la Vuelta a Costa Rica, ¿llegó Yurandir a decirle vamos con todo o usted tomó la decisión de partir y soñar con esa etapa? Y ya sabíamos de antemano que si no se lograba teníamos que intentar ganar la etapa, cerrar lo mejor posible la Vuelta y yo sabía que si al final yo tocaba en alguna parte de largo, que era como donde tenía más posibilidades de ganar, también teníamos un compañero atrás que si me alcanzaban podía rematar y ganar, que es Sebastián, ¿verdad? O el mismo Ono. Y no, yo creo que salió demasiado bien. Sí, sí, ¿no? El equipo, bueno, primero darle gracias a Dios, el equipo se ha mostrado súper bien, el equipo me ha respaldado súper bien. Hoy la íbamos a luchar con todo, hasta el último kilómetro y yo creo que se vio, ¿verdad? Ya las fuerzas después de 10 días de carrera, es normal que no estemos cansados y todo, pero lo importante es luchar. Todos venimos cansados, todos nos sentimos cansados ya, pero lo entregamos todo por el 7C y contento con el resultado. Kevin, pues también, aunque yo sé que no era el objetivo, se llevan ese liderato de regularidad, Kevin, perdón, Gabriel gana etapa, ganaron varias etapas, estuvieron líderes, ¿qué balance hace lo que fue la Vuelta como equipo? Un balance súper bueno, un balance súper bueno, el equipo dio un paso grandísimo, ¿verdad? El año pasado a este, el equipo tuvo un gran nivel, en el equipo hay muchos corredores, esos 23 y de ahí vimos, ¿verdad? Que teníamos muchos corredores por delante, incluso poniendo pasos con Gabriel por delante. Estamos haciendo un carrerón, el día de hoy nos jalamos una muy buena carrera, el equipo se encontró muy bien y yo creo que podemos soñar con cosas grandes ahora, aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, sí, creo que lo más importante siempre es, ¿verdad? Ganar la Vuelta, ya que somos un equipo ganador, siempre lo primordial va a ser la general, al final no se pudo, ¿verdad? Y en el camino trabajando, ¿verdad? Siempre para mi equipo, me topé con la montaña, decidí aprovechar las oportunidades y bueno, por dicha, al final ya los puntos eran muchos el día de ayer y creo que ya quedó sentenciada, entonces decidí ir por la tapa, ¿verdad? En el pueblo y creo que para mí es un cierre de vuelta de ensueño, ya que venía de unos años malos y bueno, creo que ya me volvió la confianza que tenía.